Son argumentos verdaderamente ridículos de las autoridades pretentes en este caso Profefa. Nosotros, repito, tenemos las remisiones que vienen de la Ciudad de México, copias de los que se meten en Profefa y que no están ilegales los animales. Quiero tocar otro puntito rápidamente. En cuestión que dicen que los animales están desgarrados y mutilados. Ciertamente hay un procedimiento quirúrgico para esos animales cuando son cachorros. Esos desgarramientos se han hecho siempre, se han practicado siempre para protección en un momento dado del entrenador, de la persona que los cuida, de las personas que los cuidan. Y también del público en un momento dado de una contingencia. Pero en la ley no prohíbe un procedimiento quirúrgico de ese tipo. No existe en la ley de vida silvestre que prohíba el desgarramiento o un procedimiento quirúrgico, por llamar de alguna manera, de un ejemplar de ese tipo, de esos peligros. ¿A qué se refiere? O sea, quitarle las garras. Quitarle las garras, para protección, porque los animales desde que se hacen en el circo no están expuestos a cazar, no utilizan sus garras para cazar ni para defenderse porque no son golpeados ni son atacados por otros animales, sino que se dedican a vivir y a depender al 100% de las personas del circo. Gracias. 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 Gracias.